Hola, muy buenas tardes, mi nombre es Diego, quisiera agradecer a Esparú, Robert y Gossia por todo su trabajo en la difusión de información y apertura de nuestras conciencias. He decidido crear este video para pedir ayuda a la Federación, pero también urgentemente pido ayuda a todas las razas benevolentes de quinta, sexta y séptima dimensión que puedan estar escuchando este mensaje. Con mucho respeto, amor y conciencia, les digo que la raza humana presente aquí en el planeta Tierra ha sido engañada durante miles de años por otra raza no humana que gobierna desde las sombras. Se nos ha mentido sobre la historia verdadera. Se nos ha mentido respecto a la tecnología existente en nuestro planeta y se nos ha manipulado para que bajemos constantemente nuestra vibración natural a través de control mental por medio de los medios oficiales de comunicación, a través del cine, la radio, las escuelas, plantas nucleares radiactivas, vacunas, metales pesados, frecuencias electromagnéticas dañinas, etc. Se ha contaminado nuestros alimentos, el agua que bebemos y también el aire que respiramos. Se nos ha hecho creer que la Tierra está superpoblada. Se nos han impuesto religiones, partidos políticos y separaciones de toda clase, para que no despertemos, para que no seamos conscientes y para que nos alejemos de la fuente. Como pueden ver, no se han respetado nuestro libre albedrío y si encarnamos durante varias generaciones aquí, esa causa de engaños y control mental. Nos hacen creer que no hay más alternativa. Juegan con nuestras emociones y culpa y nos hacen encarnar aquí en un bucle temporal sin fin, para aprovecharse de nuestra energía, de nuestra alma, de nuestros cuerpos físicos y todo aquello que les sirva como si fuéramos ganado. Decimos no más a todo esto, no más a los abusos, no más al control mental, no más a manipular nuestro libre albedrío, no más a la Matrix. Con mucho amor, conciencia y respeto, me despido de la Federación y de todas las razas benevolentes de la quinta, sexta y séptima dimensión que están escuchando mi mensaje. Un abrazo fraterno. Gracias. 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 Gracias.